...un nuevo concepto del tiempo. Siete de la mañana, veinticuatro minutos. Siete veinticuatro. Es hora de invertir en valores van a... ...en otoño pedalea fuerte tu bicicleta. Casas Radio América las vende. Plaza Universidad. En la agencia de Alíndez, servicio veinticuatro. Horas cinco sesenta y cuatro, veintiséis, cero cero. Tuxpan, esquina baja, California. Fruto seleccionado, se labora Pascual. Pascual, fruta, están en su bebida, refrescante. Para muebles, ni hablar, solo Baltasar. Esquina que domina, al dame y mina, ahora viva. Los anteojos cambian lentes de contacto flexibles o hidrofílicos. ...octico, ares ciento diecisiete, junto a lotería. Este sábado, tarde de fuego en el hipódromo. Tremenda batalla de veloces, dos añeros. Toda para verano, primeros, escenas en bellos, color, escenas, juncos, centro, satélite y tacuaya. Hoy, equipos modulares, rebajados veinticinco por ciento al contado. Comercial, requejo, palma y doce. Chocolate, esturín. Chocolate, esturín. Más de cincuenta años de estar presentes en el exigente paladar mexicano. Maestro mecánico, Marcos Carrasco, garantiza riguroso control de calidad en rectificación de motores. Banco mexicano, Somex, tenemos un servicio serio para que usted sonría. Por su regio sabor y deliciosa suavidad, la cerveza es corona. XE Cuca proporciona la hora de observatorio, misma de Jaste. Jaste, un nuevo concepto del tiempo. Siete de la mañana, veinticinco minutos, siete veinticinco. Es hora de invertir en valores vanobrados. La semilla de la vida, este domingo, de catorce a catorce, treinta horas, por Canal Ocho de Televisión. Una producción de TRM.